Esto empezó más o menos hace 5 años, 6 años atrás y se empezó a pagar sueldo, nunca hubo aporte jubilatorio, todo lo que son leyes sociales, no teníamos RT y empezó de a poco a ver cómo se iba cayendo la empresa. Este periodo de un año más o menos el dueño de la empresa que se llama Sergio Sáñer presenta el concurso de acreedores que es para pedir la quiebra y la verdad es que ahora lo dimos cuenta que realmente sí se va a pedir la quiebra y lo vamos a quedar todo en la calle. La metalúrgica Sáñer está a punto de quebrar. Aún están terminando un trabajo para el Plan Nacional Conectar Igualdad, pero después 35 empleados con hasta 33 años de antigüedad quedarán sin trabajo. Esto tiene viabilidad, que el laburo se puede conseguir, pero la verdad es que el dueño de esta empresa está poniendo palos en la rueda para que nosotros no podamos acceder a una cooperativa. Así bien él cede la maquinaria para que nosotros formemos una cooperativa, pero también por su parte dice que cede, pero pone sus palos en la rueda, para que no podamos formarla. ¿Hoy están trabajando? Sí, estamos trabajando con un proyecto bastante grande que es de la Nación, que es parte de unos gabinetes, que este señor Sergio Marcelo Gabriel, dueño de una empresa, lo ha ayudado un periodo de ocho meses, porque si no esta quiebra ya se habría adelantado ocho meses, pero lo lamentable es que se termina la semana que viene este proyecto y no hay más nada, de eso no hay más nada, porque está todo parado, lo que es la empresa está todo parado. ¿Podrían ustedes conseguir otros proyectos, otras actividades para llevar a cabo con esta monta de la Úrgica? Sí, la verdad que sí, hemos conseguido un proveedor grande y que los puede dar una mano, pero la verdad que hasta que el juez nos decida, ustedes pueden hacer ese cargo, no nos podemos hacer realmente cargo de esa empresa. Todos viven de esto. Todos vivimos de esto y es lamentable porque acá gente como por ejemplo los compañeros que hacen 33 años que están, cuando tienen 18 años han entrado acá y ver qué van a hacer después, o sea, qué vamos a hacer después, porque si bien hay una crisis en todas las metadológicas, hay crisis por falta de trabajo y eso hay que hacerlo demostrar porque hay una crisis grande, no tanto solo en la metadológica, sino en toda la Argentina hay una crisis y esto alguien tiene que escuchar para que lo den una mano a todos, porque me parece que hay que hacer algo, tanto los políticos tienen que hacer algo para darle una mano a las empresas, porque sí hay una crisis bastante que está golpeando a todos los sectores.